Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Cesar James y el día de hoy te vamos a platicar cómo fue la reapertura de las playas aquí en Cancún, Quintana Roo. Pues amigos, quiero platicarles lo que estamos viviendo en la reapertura, en el día oficial de la reapertura de Cancún. Como podemos ver, la gente está deseosa por probar la calidez y la belleza de este mar turquesa que nos regala el Caribe Mexicano. Pero tenemos un invitado especial que sabe todo acerca de las playas y te lo voy a presentar. Amigos, nos encontramos con Adrián Vela, que es un influencer, es un youtuber de aquí de Cancún, Quintana Roo, que se dedica a revisar todas las oportunidades que nos ofrece este destino turístico. Antes, déjenme recordarles que tienen que compartir este video, no se olviden de comentar y por supuesto, likear y suscribirse al canal. Y bueno, Adrián, cuéntanos en dónde nos encontramos, cuáles son las novedades de esta nueva normalidad para poder venir aquí a la playa. Claro que sí, mira, nos encontramos en Playa Delfines, es una de las playas más famosas de Cancún y del Caribe Mexicano seguramente, por tener las letras famosas en el mirador. Aquí el acceso se comenzó a partir del día de hoy y la entrada es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hay personas que están controlando la entrada, entonces les sugerimos que lleguen bastante temprano para que puedan llegar. Esta es la mejor opción si quieren de verdad disfrutar de la playa, porque hemos visto que en las otras playas el foro es un poco más reducido, entonces si quieren tener playa segura, vengan a este lugar. Bueno, como saben, es obligatorio el uso del cubrebocas, tenemos a toda la gente aquí utilizándolo. Creo que hay una excepción, ¿te lo puedes quitar cuando entras al mar o cómo funciona esto? Sí, te lo puedes quitar cuando te metes al mar, pero recuerden que lo tienen que guardar ya sea en su bolsa o en algún lugar seguro, porque hemos, bueno, yo he visto muchos de estos regados ahí de gente que se le olvida, entonces es súper importante que esto no se vaya al mar. Claro que sí, recuerden conservar y cuidar el medio ambiente. Adrián, cuéntanos más acerca de los protocolos que se están tomando aquí en todas las playas de Cancún. Claro, cuando es el ingreso de las playas, lo primero que hacen las personas es indicarte el horario de acceso y el horario permitido. Lo segundo que hacen es tomarte la temperatura y darte un poco de gel en las manos para sanitizarte. Ya después entrando puedes buscar algún lugar, recuerda mantener la sana distancia. Súper importante que no vengan más de cinco personas, ya que si vienen más de ese número van a tener que estar separados o no los van a dejar ingresar. Bien, pues justo ahora estamos viendo el cierre de la playa, que es donde los guardavidas y la marina están literalmente presentes para decirle a todos los visitantes que ya empiecen a retirarse, ¿no? Como dijimos, el horario es de 9 a 5, si no mal recuerdo. Sí, esto es correcto. Es de 9 a 5 y recuerden, creo que no nos dan ningún minuto más porque de verdad que están viniendo acá a rato a recordar que el horario es hasta las 5. Entonces hay que obedecer para que esto no se vuelva a cerrar. Amigos, estamos viendo a muchísima gente por todos lados, la gente está encantada. Hay un furor por la reapertura de las playas aquí en Cancún. Y bueno, mientras vemos a la gente feliz, queremos que Adrián nos dé algunas recomendaciones para que puedan venir a la playa y la puedan disfrutar al máximo. Adrián, ¿qué nos recomiendas para venir a la playa? Lo primero que tienen que saber es que en esta playa no hay alguna tienda cercana. Entonces, como ahorita no está permitido ingresar con bebidas alcohólicas, les recomiendo que traigan agua, pero que sean en botellas de plástico, no en cristal, que tampoco está permitido. No olviden también que tienen que utilizar un poco de sombreros o un bloqueador porque de verdad que el sol está bastante fuerte y van a quedar bien bronceados, pero hay que cuidarse la piel un poco. Y la última recomendación es que se la pasen increíble porque de verdad esto es un paraíso. Esto es el Caribe Mexicano, amigos. Amigos, nos encontramos con América que recién nos está platicando la experiencia que tuvo el primer día de la reapertura de las playas de Cancún. América, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te enteraste de la reapertura? ¿Por qué viniste? ¿Qué sentiste al estar aquí nuevamente? Pues mira, mi mamá me dijo que habían abierto hoy y pues nos lanzamos. Llegué hace 20 minutos, nos dijeron que cerraron a las 5, entonces llegamos, echamos un chapuzón, súper deli y rico todo. La verdad, súper a gusto porque ya se extrañan las playas. Yo creo que si la gente toma las medidas adecuadas, nos podrían alargar un poquito más. Pero pues bueno, ya nos dijeron que nos vayamos justamente antes de las 5, no tengo la menor idea de qué hora son, pero pues súper bien. La verdad, es rico disfrutar la playita, se extrañaba. ¿Cómo ves tú, Adri? Yo veo que mi compañera se está divirtiendo al máximo. ¿Qué tal tú? Sí, la verdad es que esta es una de mis playas favoritas y yo creo que, me imagino que tuya también. O por lo menos de las que hemos visto hoy, la verdad, es la que se lleva el premio. Está muy padre. La verdad es que la playa es muy bonita y se puede disfrutar, tiene bastante espacio. Yo creo que si la gente, como te repito, toma sus medidas, podemos dispersarnos bien y disfrutarlo un poquito más de tiempo, ¿no? Genial, así que ya lo saben, gente de Cancún, a seguir tomando las medidas, a cuidarnos para que esta belleza del Mar Caribe siga abriendo sus puertas a todos los visitantes. No olviden su cubrebocas, por favor. No olviden su cubrebocas, así es. Mantener la distancia, mantener la distancia. Claro que sí, todas esas medidas van a hacer que este problema se acabe y podamos seguir disfrutando de este paraíso. Pues con eso nos despedimos, amigos. Nos quedamos con más imágenes de las playas y su reapertura aquí en Cancún. ¡Adiós! Gracias.